Hola, ¿qué tal? Capulloides y capulloidas, me ves un nuevo vídeo muy especial, me ves un nuevo vídeo de los suscriptores, me avisan de nuevas y muy, muy bonitas colecciones. Pues uno de los suscriptores más nuevos del canal, porque realmente sus comentarios al menos los he visto hace relativamente poco, está muy activo, pues me recomendó una nueva colección de juguetes que me ha dejado súper loco, porque estáis viendo ya qué tipo de cosillas me van gustando y me dais unos avisos bastante guapos, ¿vale? Entonces me estoy refiriendo a una colección que está muy de moda últimamente, este tipo de colecciones, son los Smashers, ¿vale? Smashers, bueno, Zuru Smasher pone, ¿por qué? Digo que están muy de moda, porque son, otra vez, muñequitos de plástico pequeño, aleatorios, de temática, iba a decir dinosaurio, pero bueno, hay dinosaurio en la época como en plan... glaciación, época de glaciación, ¿vale? Porque es en plan dientes de sable y cosas así, ¿sí? En plan con hielo y esas cosas. Entonces, pone Dino Ice Surprise, eso quiere decir que son huevecitos de hielo que de forma aleatoria te van a tocar una serie de juguetes de plastiquete chico. Son 50 para coleccionar, o sea, sé que ya empezamos con colecciones muy amplias, que la forma de conseguirla es divertida, entonces me merece la pena, al menos, pillarme un blister de estos de inicio, ver cómo se consiguen, cómo se sacan del empaque y bueno, las figuritas son bonitas, son curiosas. También, una cosa que me llama mucho la atención, que se está poniendo de moda otra vez, este aspecto noventero, así rollo basuresco, rollo monstruoso, en plan vaca y pollo, guerreros de la basura, los Flush Force también son de este estilo, las Madballs, son monstruos de la era glacial, pero, como diría yo, que tienen este aspecto así, cartoon, loco, como, ¿sabes? que tienen aspecto como de locura, es súper raro. Entonces, este tipo de dibujo me recuerda mucho a esa época noventera, la que dio por los mega bebés y cosas de Sanplan, ojos saltones, muchos mocos, muchos fluidos y mierdas, así tal. Entonces, ¿ves? De hecho, el oso este, creo que es un oso, si un oso pola está como, tiene hielo así encima, tiene el oso es otro loco y está como vomitando, es súper raro, súper random, ¿vale? Entonces, este tipo de dibujos son muy de esa época, cuando yo era un crío que se puso muy de moda ese tipo de diseño. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Pues mira, esta colección es una de las varias sacas que han tenido, han tenido una otra de dinosaurio que eran de colonaranja a los huevecitos, tuvieron una que era un autobús lleno de cacas, eran cacas ellos, eran unas bolitas que tú las abrías y los monstruos eran, pues nada, a lo mejor una botella, un mojoncito, un cerebro, había unos ojitos, eran un ojo, y el ojo tú lo lanzabas contra el suelo, se partía y dentro estaban las figuritas, y eran eso, temática, pues, guarresca, eran cerebros y cosas así, ¿vale? Entonces, digamos que no es la primera saga, han tenido varias, y lo gracioso que tiene este tipo de saga es que tienen un huevo bastante grande, donde se puede formar una figura más grande que esta, una figura que puede ser más o menos de este tamaño, pero es que también hay un dinosaurio que sirve para romper los huevecillos, tiene un mecanismo que le pulsan la cola, aplasta el huevo, lo abre y sacan la figura. Este tipo de figuras se pueden abrir con el abridor de figuras, que es como un dinosaurio de color azul y hielo, en la saga de los dinosaurios naranjas, eran rojos, o sea, en definitiva, que tiene un montón de complementos, huevos de mayor tamaño, más caros, más bonitos, con figuras más grandes. Entonces, yo me he pillado lo básico, lo básico es un pack de estos de ocho huevitos, creo que son, o al menos ocho figuras, contando con las dos que vienen abiertas, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de este tipo de colecciones? La manera de obtenerlo, ¿cómo se obtiene? Coges el huevo, lo tiras, lo partes y sale el bicho. Una de ellas tiene sorpresa con slime, o sea, sé que nos vamos a pringar, como siempre. Y la gracia es que este huevo se puede volver a montar de nuevo y puedes volverlo a partir, en plan lanzándolo. Hombre, si lo estampas cuando solo te lo cargas, pero si lo abres de una forma más o menos humana, lo puedes volver a montar. Esa es la gracia. Entonces, está muy guapa esta colección, está muy curiosa, así que agradezco muchísimo el aviso, porque ya solo el cartoncito, el estilo blister, siempre me recuerda mucho a mis tiempos mozos, así que ardo en deseos de ir cascando huevetes y a ver cómo son las figuras que también tienen muy buena pinta, ¿vale? Así que, arreando. Bueno, pues el blister es tan largo que no entra de pleno en el plano, pero me lo vamos a ver poquito a poco. Dino Ice Age Surprise, 5 años o más. Zuro Smashers, Smash the Ball and Collect Them All, que es básicamente que lance o estampe las bolitas y los obtengas a todos. Los llama bola porque siempre han sido bolitas y dentro han estado las figuras, lo que pasa es que le van cambiando los diseños y las temáticas. Dice, es un pack de 8. Aquí como veis lo que digo, el dibujo, el oso este, tiene el hilo en la espalda, tiene aquí un pescado, las espinas de un pescado aquí con una especie de potas, arañazos, los ojos saltones. Es que este tipo de diseños se están poniendo otra vez de moda esos dibujos noventeros, tío. Y yo los echaba de menos, porque esto hace que la colección sea más llamativa. Dice, tiene un slime, una sorpresa adentro con slime. O sea, sé que uno de los bichos va a venir con slime. Estoy harto de mancharme, tío. Y bueno, los huevitos son de este estilo, azulito. Tiene, nos han venido el triceratops este morado, que como veis, tiene una mancha y la cara loco. Y la especie esta de dientes de sable que tiene como hielo en la espalda. Y aquí te dice, colecciona, bueno, hay más de 50 para coleccionar. Por lo tanto, ya veis que son auténticas barbaridades. Porque al tener un mecanismo tan guapo de abrir, pues es más caro. Y entonces estas colecciones se hacen más caras al final. Son muy bonitas, pero se hacen más caras. Dice, bueno, aquí está, ¿ves el dibujo? Es un velociraptor que está guapísimo, que tiene una tirita aquí encima del morro, sin sentido. Después esta especie de troll, hombre de las cadenas congelado. Y el diente de sable con la cara de loco. Dice, golpea a Lola. Bueno, sí, es más, es el que lo golpee, que lo parta, para abrir el nuevo Frozen Dino. Es un huevo de hielo de la era de hielo. Aquí está una especie de gorila o yeti, con la tirita en la cara de loco. El mamut también con la cara de loco. Y aquí tiene una especie de caca. O sea, sé que tienen mugre. Dice, Rebuil y Resmash. Vamos, que lo puedes reconstruir el huevo y lo puedes volver a lanzar. Se lanzaló, ábrelo, vamos, que se quiebre y sorpresa. Y dentro está, por ejemplo, el pterodáctilo. Son dibujos muy chulos. Yo ya digo que me recuerda muchísimo. Y eso es lo que me moló. Aquí tenéis un checklist. Dice, aquí que es lo que pone. Dice que los abra para coleccionar el mundo ártico de los Wacky Dino Smasher. Y lo de siempre. Puedes encontrar al raro y al ultra raro. A los Smasher raro, ultra raro. Esto se va a poner muy de moda también. Ya no son colecciones normales muy amplias. Van a ser colecciones con raros y ultra raros para que sea jodido. Entonces, aquí está el checklist de la figurita. ¿Vale? Quiero ver si en alguno pone raro o ultra raro. Pero bueno, veis los diseños que son animales así. Rollos locos, basurescos. Hay dinosaurios. Hay un poco de todo. Y estoy viendo. Vale, estos son los normales. Y ahora aquí debajo. Raro. Dice Frozen Dinos. Está Icebone Bison. Un bisón de hielo. ¿Vale? Un bisonte, creo que es. El león siberiano. Melted Mouth. No sé qué es esto. La verdad es que no sé lo que es. Chili Mammoth, que es un mamú así relajado. Y el Winter Wolf, que es un lobo de hielo. Y después, el PlayStation Exclusive, que digamos que serán los exclusivos. Pone Blizzard Bear. Que Blizzard Bear no sé qué. Porque Blizzard. Mira que yo juego a los juegos de Blizzard, pero no recuerdo que es Blizzard. Pero vamos a un oso así endemoniado. El Arctic Ape, que es el gorila del Ártico. Son figuras que además es exclusiva y más rara. Y dice ultra raro. Glow in the dark. Dice Cool Cage Man. Pues sí, es el hombre helado de las cavernas. Es lo que hemos dicho. Un tío congelado. Entonces, incluye dos Smashers, que son los que ya vienen abiertos. Seis Smashers en los huevos Smash. Y una guía del coleccionista. Y bueno, obviamente, como suele pasar con estas cosas, pues tiene ya su propio canal de YouTube. Para que veas los vídeos, la colección, etc. Mola, mola. La verdad que está muy chulo. Está muy currá. No es una cosa cutre que hagan de prisa y corriendo. Tiene su mecanismo, tiene su rollo. Los diseños son preciosos. Las ilustraciones. Vamos, mis diez a los artistas, porque me encanta. Me encanta. La verdad que es un pack y además de color azul, que mola un montón. Así que bueno, por desgracia, yo vengo aquí a verlo y a probarlo. Así que hay que partirlo. ¿Tengo fe en que me toquen raros exclusivos? No. En los Lucky Bob tuve Lucky. Tuve suerte. ¿Vale? Pero realmente aquí no tengo muchas esperanzas de que me toque algo muy bueno. ¿Vale? Soy sincero. Y no creo que me toque el hombre de las cavernas. Aunque bueno, el oso Blizzard y el gorila ese del Ártico me han encantado. ¿Vale? Aquí está. Vamos a quitar el plastiquete este separado. Siempre quitar el embalaje de este tipo de juguetes. Me recuerda tanto a los buenos tiempos. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a ir bajando la cámara. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos por aquí Zuru Smashers. Smash. Sacamos la figurita. Y esto se puede ir ya por ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Pues figurita de plastiquete. ¿Vale? Mirad el diseño, tío. Tiene aquí en la pata una especie de, yo qué sé, una pringue ahí azul. Los ojos son de loco. ¿Vale? Los ojos son de loco. Y no sé, tiene ahí algo que no sería así el descolorido o algo que le han puesto ahí. Tiene aquí como un escupitajo. ¿Veis? Es que es súper random y, bueno, la espalda así blanquecita o llena de hielo son bichejos que están, además son chiquititos, se pueden guardar muy bien, pero sobre todo este diseño así repulsivo. Mirad, la espalda de esto tiene, no sé qué coño es eso, pero tiene ahí el pigotazo ahí blanco. En la espalda tiene como la columna esta de hielo que mola un montón. Los pelos de atrás son de color azul, ¿vale? Por lo menos de esta pata. O es como un bloquecito de hielo. Y los ojos, pues son de derp barra, pues, pasado. O sea, que está pasado. Pero es un color muy bonito. Me gustan mucho estas figuras, la verdad es que son muy bonitas, ¿vale? A nivel de diseño están muy chulas y encima son divertidas. Para mí, punto muy positivo este tipo. ¿Vale? Aquí tenemos uno de los juegos, ¿vale? Así son. Pone Smashers, el diseño muy bonito. Tiene el aspecto así como de huevete con esas marcas y esas manchas. Y bueno, como veis, tiene las líneas de black y después volverlo a romperlo y volverlo a montar. Entonces está muy guay, tamaño y peso estándar. Mola. Y bueno, están los seis huevitos, que ahora los iremos sacando. Y se supone que viene la guía del coleccionista. Y esta es la guía del coleccionista. O sea, sé, de mí. ¿Qué es lo que te viene? Dice cómo reconstruir el Smash Egg, el huevo este que tallas. Pues primero se pone así. Segundo, metes el bicho, lo vas cerrando, y lo cierras y después lo vuelves a lanzar. ¿Por qué ponen...? Uy, qué bonitas son las ilustraciones, tío. Mira, mira este aspecto, tío. Esto, quien sea noventero, sea millennial del canal, esto lo tiene que recordar. Ahí soy yo, mira, el plátano ahí reventado. Es que es súper acerosillo. ¿Por qué ponen una guía? Porque es que he visto muchos comentarios de la gente, no se puede volver a montar, es imposible. Parece que es difícil remontar el huevo. Así que bueno. Y bueno, aquí está el checklist, que ya lo hemos visto en la parte de atrás del cartón. Aquí tenéis un vistazo rápido, donde vienen los comunes. Los raros, que son Frozen Dinos. Después, el equipo este exclusivo. El ultra raro, que es el Hombre de las Cabernas. Y aquí más dibujitos, que ojalá fueran diferentes, porque los diseños están más guapos. Es el mismo de aquí, y si fuera diferente ya sería una maravilla. Entonces, tenemos aquí huevitos, 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 huevitos. Uy, lo he lanzado un poquito y a ver si se va a abrir sin darme cuenta. Mira, esto por ejemplo, este tipo de pegatina al final. Te la puedes quedar. Y esta es la típica pegatina, que de niño pegabas en un cuaderno, o la usabas para decorar tu Game Boy o algo así. No es una pegatina, pero vamos que la puedes poner en cualquier sitio. Es preciosa. A ver, el diseño es una pasada. A mí me encanta este tipo de dibujos. Bueno, vamos a ver. A ver, tenemos la siguiente opción. La siguiente opción es lanzarlo así y que se abra solo. Pues, vale. Pues sí que se abre solo. Ah, mira, bien. Ah, creo que este es el del slime. Joder, qué suerte, de verdad. El del slime es el primero que me va a tocar. Pues el del slime lo vamos a dejar para el final, porque es que necesito poner un papelito largo, ¿no? Bueno, me he ganado. Ya que estamos, vamos a hacerlo. Además, ya me he traído, si es que además vengo preparado, tío, para este tipo de cosas. Vengo mega preparado. No tiene una guía ni nada. Vamos a ver. Abrimos aquí. No se ha abierto el top. Hostia, no se ha abierto el top. Y yo estoy notando fresquito y ya me está dando todo el mal rollo porque ya me va a pringar, me va a poner perdido. A ver, aquí hay. A ver, a ver, a ver. Sí, este es el del slime, tío. Este es el del slime. Ay. ¿Esto qué es? Y yo me ha tocado el ultra raro. Y yo me ha tocado el ultra raro. Y vaya por otra. Me ha tocado el exclusivo, ¿no? Bueno, el ultra raro, ¿no? El hombre de la caverna congelado. Y yo. Y yo, que slime más raro. Parece. ¿Cómo era esto? Yo... Es que hace un montón que no me he hecho. Gomina, Gomina. Parece Gomina, tío. Y yo no me lo puedo creer. Me ha tocado el ultra raro. Y yo estoy que me salgo de la pelleja en todos estos vídeos, tío. Y yo menos en Super Team, que soy un gaffe. ¿Tú has visto esto, macho? Que me ha tocado el ultra raro, tío. Quiero leer el slime, tío. Lo siento. Oh, qué bien huele. Y yo. Oh. Mmm. Cómo me gusta. Y yo qué bien huele. Hostia, qué guay. Y yo huele. En McDonald's creo que fue, hicieron una promoción de la película Flabber. Donde te dan un slime que era así verdoso. Metido en la máquina hasta donde se crea el Flabber. Y huele a esto, tío. Me ha evocado. Ah, tío. Qué buenos tiempos. Además no me ha pringado tanto como otras veces. Y yo qué bien. Y yo qué viaje en el tiempo con un olor, tío. Solo oliendo. Pues señoras y señores. Me ha tocado el ultra raro. Tiene los pies congelados. Tiene la lanza esta. Y la cara esta, hombre. La cara no está muy bien pintada. Está en plan raro, rarezco. Pero sí que es verdad que el color así verdoso mola mucho. Mola mucho. Además el subidón de que sea ultra raro mola. Pasa que los ojos están más pasados. Como tienen los ojos estos de locos que le ponen. Pues están como súper desorbitados. Pero está guapo, está guapo. La verdad es que el verdoso este mola. Y yo, pues qué quiere que te diga. Ya está. Se ha acabado el vídeo, ¿no? Ahora sí que se ha acabado. Mira. Ultra raro. Glow in the dark. Ahí está. Me ha tocado el ultra raro, tío. El hombre de las cabenas con helado. Y yo soy un chorrero. Menos en Superfín. En todo lo demás soy un chorrero de la leche. Pues nada. Ultra raro por aquí. Vamos a dejar el slime por aquí. Lo que sí. Montar esto. Tú has visto esto, tío. Para montarlo. Tú has visto esto. Pues aquí va. 3, 2, 1. Pamba. Pamba. Y... ¡Uh! Que nos ha tocado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Nos ha tocado lo que viene siendo. El típico mosquito que está metido en el ámbar. Pero en lugar del ámbar está congelado en hielo. ¡Uh! ¡Buah! ¡Qué guapo, y yo! El circuito este para qué es. ¿Y yo que esto es bichos que son para lápices o qué? No, este lo tiene. ¡Y yo qué guapo! Miren, 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 miren. El mosquito se supone que está aquí congelado. Y así obtenemos el ADN de los bichos. Repara que está aquí como para churrar. Siempre temática cochinesca. ¡Y yo qué guapo! Me ha gustado un montón. Ahí afuera los mezclamos, los mezclamos, todo mezcladito. Aquí tenemos el de la caverna. Los que nos han tocado abiertos. El mosquito. ¿Dónde está el otro? Ahí está aquí perdido. Aquí. ¿Vale? Entonces, otra forma de abrirlo. Le da contra la mano. Lo he dejado caer. Y otra sería así. A ver que me ha tocado. Me ha tocado el mamú. ¿Y el otro? ¡Wow! Serpiente. ¡Qué guapo! ¡Miren, miren, miren! Me ha tocado el mamú. Que el mamú es de lo raro, ¿no? Atención, ¿eh? Atención que puede ser. ¿O no? No, el mamú no es de lo raro. No, no es de lo raro. El mamú es normal. Ya me he venido muy arriba. Digo, me va a tocar ultra raro. Y después encima otra cosa. Pues no. El mamú es normal. Aquí tenemos el mamú. Que está bastante guapo. Con la trompa congelada. Y una pata también congelada. Con la cara esa también es derp loca. El manchote ese ahí blanco. Y están súper guapos, tío. Están muy chulos estas figuritas. Me molan. Me molan, me molan, me molan. ¡Ya! ¡Qué guapo! Aquí tenemos el mamú. Y la serpiente que está congelada. Que tiene detrás de que la han tirado un huevo aquí. La cola congelada. Está sobre un bloque de hielo. Y la cara de loca. Están guapísimos. Están muy chulos, ¿eh? Están muy, muy chulos. Y otra forma que se me ocurre de abrirlo es con el dedo poderoso de Freezer. ¡Ja! Y yo me lo toqué, tío. Siguiendo como si fuera... Bueno, la única forma también que se me ocurre es como si estuviéramos cocinando. Escúchame, este huevo es... Ahora... ¡Eso es! ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! ¡Oh! Nos ha tocado un huevito. Un huevito. ¡Uy! Perdón. Que el enfoque aquí es súper random. Nos ha tocado un huevito con unos ahí puestos. ¡Qué chulo! Y yo... Vamos a cambiar un poco la perspectiva, ¿eh? Este es el vídeo de los cambios de cámara, tío. Pero porque merece la pena. Porque son huevitos. Y aquí tiene el pingotazo como siempre mancha. Y el huevito. Con el hielo así alrededor que decora. Está muy guapo. Y el ojo de que va a salir un bicho. ¡Uy! ¡Qué guapo, tío! Me están tocando... Bueno, no es que me estén tocando. Es que realmente la colección está muy chula. Tenemos aquí una cantidad de trocitos de huevo. Y el último ya, señores. Señoras y señores. El último. Bueno, así. Me pareció interesante abrirlo. ¡Oh! Me ha tocado uno peludo. Y yo me ha tocado uno de los... Ahora sí me ha tocado uno de los raros. Son peluditos, tío. Sí. Me ha tocado uno de los raros. A ver qué tipo de raro. No me ha tocado el exclusivo. Me ha tocado los frozen dinos, que son raros. Me ha tocado el... El toro este. Ice on Bison. El bisonte. Me ha tocado el bisonte, congelado. Además es peludito. Tiene los pelitos estos. Me tocó en el Flush Force. Que era así como peludito el Gremlin, ese murciélago. Pues igual. ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! Y yo vio el torito. Bueno, bisonte. Está congelado. Vale. Tiene pelos. ¡Qué chulo, tío! ¡Buah! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué suerte he tenido! Pues nada, señores. La verdad es que no me puedo quedar quitándote los huevos. No los voy a cerrar ni de coña. Tenemos el bisonte, que es de los raros. Nos ha tocado el ultra raro de la colección, que es el hombre congelado. Y después los demás, que la verdad es que son muy bonitos. No me puedo quedar. Son muy, muy, muy bonitos. Pues aquí están. Aquí tenemos un pack de ocho. Pues esta maravilla es lo que nos ha venido. Por esto nos ha avisado el suscriptor. Nos dijo que le echara un ojo a los smasher. Un colega mío también me dijo que lo estaba mirando y que si le quería echar un ojo. Y digo, pues sí, lo traigo bien revisado porque está muy chula. Colección muy simpática. Ellos están últimamente sacando cosas originales para no siempre hacer lo mismo de ella. Colecciones hiper grandes, aleatorias. Sino que la forma de conseguirla sean random. Los diseños de esta en concreto me gustan muchísimo. Esta me ha gustado el diseño de la figura mucho, mucho, mucho. Y encima que he tenido mucha suerte, no me puedo quejar. Así que la verdad es que os la agradezco un montón. Cuando me dais estos avisos a mí me flipa porque sé que queréis que el canal esté vivo. Y a lo mejor ya habéis visto vídeos de esta colección pero queréis que yo lo traiga. Así que os voy a agradecer siempre muchísimo que estéis tan activos. Me encanta, me encanta. Yo estas cosas no las hubiera visto ni de coña. Así que nada señores, espero que os hayáis pasado muy bien. Yo me he divertido mucho. No tanto como ahora para ordenar esto. Pero bueno, haremos lo que se pueda, ¿vale? Pues nada, si consigo montar algún huevo lo diréis. Pero lo dudo. Así que nos veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego capulloides. Chao. No me lo puedo creer. He conseguido cerrar los huevitos. Lo he conseguido. Sí, he visto un tutorial en YouTube en inglés. Creo que estaba por ahí, ya ni me acuerdo porque estaba amargado. Me ha costado sudor, lágrimas, gritos, peleas, todo ello. Pero he conseguido montarlo. Así que, bueno, voy a intentar ver si me sale alguno en directo. Voy a guardar por ultra raro, que para eso es el ultra raro. A ver, yo cómo me lo planteo. O cómo lo estoy haciendo. Pues mira, yo por ejemplo, en la parte estrecha de este, o la gordita. Aquí no me está encajando bien. No, pues toda esta parte no es. Cojo esta. ¿Vale? Esta sí me encaja aquí bien, ¿vale? Como veis, me encaja. Pero esto hay que agarrarlo con los dedos. No digo que vaya a salir a la primera, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Vale? Ahora vuelvo a coger la parte estrechita del largo este. Cojo el estrechito. Y lo pongo aquí. ¿Vale? Y lo agarro. Pero espérate, así no es. Perdón, perdón. Es así. Con el dedo gordo aquí. El dedo gordo aquí. A ver. A ver. A ver. Y ahora el estrechito este por aquí. Aquí. ¿Vale? Y ya tengo estos cogidos. Ya tengo los dedos aquí y el dedo gordo aquí. Ahora cojo el chiquitito. Y esto tiene que caerme aquí. Pero mejor un cago. Aquí. Lo un cago mejor así. Aquí. Vale. Y ahora cojo por los laterales. No digo que me vaya a salir. Vale. Tienes que apretar un poquito por los laterales. Porque si no se abre. ¿Vale? Si yo no lo cojo por los lados, se va a abrir. Ahora cojo esto. Donde pone smashers. Y ahora ¿qué es lo que hago? Pues lo meto un poquito así de lado. Y con el dedo por detrás. Intento encajarlo. A ver un momento. ¡Ay! ¡Uf! Vale. Ya está encajado. Porque hay que meterlo un poquito y arrastrarlo hacia la derecha. Ahora esto se sigue abriendo. Por lo tanto tengo que intentar darle la vuelta. Sin que se abra. Lo estoy apretando. Vale. Por ahora me ha aguantado. Este es el primer intento. Espero que aguante. Cogemos el ultra raro. Lo metemos aquí dentro. ¿Vale? Aquí dentro. Ahora. Cogemos la última pieza. Aún así esto se puede seguir abriendo. No tiene por qué salir. Ni mucho menos que nos diga. ¡Oh! Te falta uno. No, no, no. Se puede partir igualmente. Hacemos la misma mecánica. Lo metemos así un poquito de lado. Y lo arrastramos hacia la izquierda. Lo metemos así un poquito de lado. Y... ¡Uf! Me está... La lanza me está molestando aquí. Vale, ya. Lo metemos así un poquito de lado. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios que nos va a salir! Vale, déjame meterlo aquí así. ¡Uf! Me ha crujido. Ya lo voy a abrir. ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¿Cómo es? Si es más, él está por aquí. Entonces esto tiene que... Es que es muy difícil. Porque ya no puedo darle con el dedo por detrás. Y ya no puedo. ¡No! ¡Uy! Pensaba que sí. ¡No! Se me va a abrir. ¡Ay, ay, ay! Se me está abriendo. ¡Uf! Lo he vuelto a poner en su sitio. Esto es muy tenso, tío. Esto es muy tenso. Esto es demasiado tenso. A ver. Es que es muy complicado, tío. Es que es muy, muy complicado. Porque se te abre por todos lados. A ver. Tiene que estar ahí un poquito metido. Y ahora tiene que salir. Debo conseguir que salga. ¡Epa! ¡No! ¡Uf! 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 Vamos a ver. Tiene que entrar el piquito este de aquí. Y ahora tiene que salir. ¡Ahora! ¡Ole ahí el niño! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Lo hemos cerrado! ¡Ole! Y yo no sabéis la de tiempo que llevo. Es que no tenéis ni idea, tío. No tenéis ni idea. Y solo por el esfuerzo de haber cerrado todos los jueguecitos, este video se merece un licazo. Como una casa. ¡Uah! ¡Adiós! Nos veremos en el próximo capulloide. ¡Chao!